¿Cansado de no encontrar solución a sus dolores? ¿Le han dicho que ya no tiene cartílago o que raspa hueso con hueso? ¡Pare de sufrir! Soy Panchito El Sobador. Me enfoco en el origen de su dolor para descomprimir nervios que tanto le molestan. Sin cirugías, inyecciones, medicamentos, sin tronar huesos. Llámeme 562-572-9882 572-9882 ¡Gracias!